¿Qué es la comunicación? Porque lo que sí es verdad es que yo he aprendido muchísimo con lo que les voy a contar hoy aquí. No solo que yo les vengo a comunicar, sino además con este mundo que a mí se me ha abierto. Todo surge a raíz de una conversación casi, digamos, informal, en la que nos vimos sentados en una mesa tomando algo con una madre de un chico trans. Y en aquel momento la sensación que tuve es, ¿y esto de qué va? Porque no tenía ni idea de qué me estaba hablando. Y aquello despertó en mí la sensación de que no puede ser. Soy un profesional de la salud, ustedes saben que soy médico, pero ahora mismo soy profesional de la salud en conjunto. No puede ser que la madre de este chico que tiene este problema me esté contando una historia de la cual desconozco absolutamente todo. Con lo cual de verdad que gracias, lo primero, insisto, en la escuela y el doctorando, porque esto sí es verdad que lo que les voy a contar es algo que a mí he tenido que aprenderlo ahora. Y que además quiero transmitirlo a ustedes porque creo que es muy importante. Yo he querido empezar la charla con un comentario. Yo, a mí también me gusta ir a la RAE cuando hay algo que no entiendo. Y me fui a la Real Academia de la Lengua Española para qué se denomina tratamiento. Pues tratamiento es el conjunto de medidas que se emplean para curar o aliviar una enfermedad. Gracias a la charla que nos ha dado Jesús y lo que han aprendido posiblemente de la sesión pasada, sabemos que no hablamos de una enfermedad, con lo cual quizá lo primero que tengamos que hacer es poner en cuestión si realmente hablamos de tratamiento. También es verdad, sabemos que ya está sacado lo que es la transexualidad, de lo que es la guía del Código Internacional de Enfermedades, a Dios gracias, saben que es una expresión, no tiene nada que ver con la religión en este caso, pero es verdad que también necesitamos que esté de alguna forma contemplado para poder dar terapia a estos individuos que no pacientes que acuden a nosotros en busca de alguna solución. Yo también me he querido centrar un poco en la charla, tienen aquí a su izquierda lo que es el algoritmo vigente en este momento y a su derecha lo que ven aquí tienen las letras que pone borrador o parcialmente pone borrador de lo que es la guía clínica que ahora mismo está todavía en estudio y que no sabemos cuándo se va a publicar. Independientemente de las diferencias que pueda haber entre lo que es lo que está en la actualidad y lo que se pretende hacer, lo que está claro es que estos individuos menores o mayores de edad, les recuerdo que la mayoría de edad para la atención sanitaria son los 16 años, en algún momento van a tener que plantearse, van a tener, no se pueden plantear, lo que va a ser una terapia con hormonas o cirugía y que además esto va a ser un círculo sin fin. No significa que todos los que van a la terapia hormonal van a terminar en cirugía ni que si al final terminan en cirugía vayan a dejar de tener tratamiento hormonal. Con lo cual efectivamente van a estar, digamos, circundando esta terapia entre hormonal y quirúrgica. Vamos a empezar con lo que es el tratamiento hormonal. El tratamiento hormonal tiene los siguientes objetivos. Doble, como ven aquí. Por una parte, ¿qué vamos a intentar? Vamos a reducir los niveles de hormonas que tienen estos individuos en sangre y por tanto que sus caracteres sensuales de aquel sexo con el que han asignado pues vayan a reducirse, vayan a no expresarse. Y además sustituir los que ellos tienen por aquellos del sexo sentido. Es el doble objetivo que tiene el tratamiento hormonal y que podrá prescribirse a quienes no puedan o no quieran realizarse la resignación sexual. Lo que les comentaba antes, no todos los individuos que llegan al tratamiento hormonal tienen que seguir a una siguiente fase que es el tratamiento quirúrgico. Tiene dos partes. Por una parte, la supervisión de la pubertad en aquellos niños que no han empezado lo que es el desarrollo de sus caracteres sexuales o el tratamiento hormonal cruzado cuando ya desarrollan la pubertad. Esto está sacado de lo que es el protocolo de algoritmo vigente actualmente donde habla de que vamos a dar tratamiento hormonal que tenga la edad legítimamente requerida hablaremos un poquito sobre cuál es esa edad que tengan conocimiento de los efectos de las hormonas tanto de sus beneficios como de sus riesgos y ha desaparecido o quiere desaparecer en la guía clínica que necesite más de tres meses de experiencia de vida. Vamos a necesitar individuos que tengan una identidad sexual consolidada que mantengan o quieran mantener o mejorar su salud mental ante problemas psicológicos o sociales y que tengan además evidentemente un cumplimiento responsable del tratamiento. Como les decía, hay dos patas de lo que es el tratamiento hormonal por una parte, vamos a empezar aquí con lo que es el tratamiento hormonal de la supresión de la pubertad. Aquellos niños que ya tienen claro cuál es su identidad sexual y que están en el estadio de Turner II. Yo me imagino que esto ya habrán dado, pero en cualquier caso antes de los 14 años las niñas empiezan a tener botones mamarios estoy hablando en general y los niños empiezan a aumentar su volumen escrotal eso es lo que se denomina estadio II de Turner y en ese momento tenemos que empezar en aquellos niños y niñas trans a una supresión de la pubertad. Esta supresión se consigue con análogos de la hormona liberadora de la LH que es la tritorelina. Y fíjense ustedes, estamos hablando de niños menores de 12 años estamos hablando que cada mes o cada tres meses vamos a tener que ponerle una inyección intramuscular a estos niños y niñas trans. Lo que está claro es que esta supresión de la pubertad va a tener efectos físicos, obvios, psicológicos y sociales. Son niños que van a vivir, ya tienen muy claro su identidad de género y van a vivir con realmente bastante estrés lo que es la llegada de la pubertad hacia un sexo que no es el sentido. ¿Qué vamos a conseguir con esta supresión de la pubertad? Que las características sexuales en estos estadios iniciales del II de Turner pues vayan a regresar, no se vayan a manifestar y cuando lo hacemos en estadios un poco más avanzados en las niñas trans vamos a parar la virilización de estos desarrollos de caracteres sexuales y además vamos a conseguir un descenso del volumen testicular y peneano. En los niños trans, por otra parte, lo que vamos a conseguir es una atrofia que no se desarrolle totalmente en lo que es la mama y que no aparezca la menstruación. Seguimos evolucionando con nuestro niño y vamos a entrar ya una vez que ya hemos conseguido paralizar ese desarrollo puberal el niño y el niña trans va a entrar en lo que es el tratamiento hormonal cruzado. Que las chicas trans estaríamos hablando de darle estradiol con un aumento para el uratino durante seis meses hasta conseguir una dosis de adulto a los dos años es una dosificación que se establece por kilo y en las mujeres trans, cuando ya está totalmente desarrollada vamos a mantenerlas con estradiol que puede ser oral o transdérmico en general se prefiere la vía oral porque tiene efectos más seguros y más fiables y en ocasiones, perdón, y siempre hay que darles además un antagonista de la testosterona acetato de ciproterona también en comprimidos repartidos en dos dosis diarias. Este va a ser el tratamiento establecido para las mujeres trans. En cualquier caso, se va a recomendar mantener aquellos análogos que habíamos hablado de la ALH hasta los 16 o 18 años o hasta que el individuo tenga dosis completas de adulto precisamente para conseguir que no se desarrolle y lo que tengamos desarrollado pues que podamos conseguir que no se magnifique demasiado. En cuanto a lo que es el tratamiento hormonal cruzado para los chicos trans, vamos a inyectarles testosterona también cada tres o cuatro semanas con aumento de dosis hasta los dos años durante dos años hasta la fase adulta y cuando ya hablamos de individuos ya desarrollados varones trans, los vamos a mantener lo mismo con testosterona generalmente se prefiere la vía general la inyectable más que la transdérmica y en caso de que a pesar del tratamiento con testosterona presente en menstruaciones le pondremos acetato, medroxipresosterona para poder cesar lo mismo el traer, la aparición de esas reglas y lo mismo que antes hay que mantener el tratamiento con análogos de la jornada de trofina hasta los 16 o 18 años o hasta que el individuo esté con esteroides sexuales a dosis completa. Pobrecitos, ¿no? Yo lo primero que pienso digo, estos pobres niños niños realmente cada mes o cada tres meses sometidos a continuas revisiones a continuos tratamientos y asistencia yo no hablará el padre afectado seguramente porque estas cosas siempre se sufren los padres y los niños, ¿no? Me imagino Efectivamente el tratamiento hormonal que tiene muchos efectos beneficiosos físicos y psicológicos como acabamos de ver lo que está claro es que también tiene efectos colaterales que no debemos diseñar y debemos conocer Van a ser efectos que son progresivos individuales y no completos ¿Vale? Esto tenemos que tener claro por lo tanto lo que es la respuesta aquí abajo importante la información individualizada ¿Vale? Va a depender mucho de la herencia genética de este individuo ¿Vale? Van a ser efectos progresivos lo primero que suele aparecer es los cambios en la voz y el desarrollo mamario y a veces no tan completo como uno desearía en las mujeres trans pues la talla va a depender un poco de cuando se inicie el tratamiento pero lo que es la talla que va a conseguir el desarrollo de la mandíbula la forma de la pelvis el vello facial la voz el desarrollo mamario son efectos que no se consiguen con un 100% de éxito y en el caso de los hombres trans pues el tamaño de la voz perdón el tamaño mamario la voz, la talla y también la morfología de la pelvis y también les quiero llamar la atención sobre efectos que son reversibles cuando retiramos la terapia hormonal por determinados aspectos que veremos a continuación en las mujeres trans por la grasa la fuerza muscular la líbido, etc. y en los hombres trans les llamo la atención sobre las menstruaciones ¿Por qué les llama la atención sobre esto? porque bueno saben ustedes que hay si no se los digo yo hay un movimiento importante entre los hombres trans sobre el tema de la gestación bueno pues fisiológicamente perdón fisiológicamente no, físicamente en principio estos hombres trans una vez retirado el tratamiento hormonal en teoría recuperan sus menstruaciones y podrían ser candidatos a gestar de nuevo la información individualizada les insisto por aquellos de los efectos que no son completos estos sí que son los tratamientos adversos del tratamiento hormonal cuando estábamos hablando tratamiento con estrógeno la enfermedad del trombombolismo pulmonar que se multiplica por 20 el riesgo que tienen estos individuos de desarrollarlo en el caso de los andrógenos de terapia con andrógeno resistencia a la insulina y alteración de las enzimas hepáticas hay que hacer analíticas seriadas cada 3 meses al inicio del tratamiento para comprobar que no entren en suficiencia hepática estos niños y está contraindicado el tratamiento hormonal esto también tenemos que conocerlo en el caso de la enfermedad trombólica o de cánceres hormonodependientes como son los de ovarios o los de útero porque evidentemente el tratamiento hormonal va a desarrollar y mama porque va a ser capaz de desarrollarlo termino con lo que es el tratamiento hormonal y voy a hablar dos palabras de tratamiento quirúrgico como les decía antes no todos los individuos que empiezan con tratamiento hormonal finalizan en un tratamiento quirúrgico y una vez que finaliza el tratamiento quirúrgico deben mantener terapia hormonal el objetivo del tratamiento quirúrgico va a ser tratar de adaptar el cuerpo en el sexo que siente el individuo con sabiendo que existen limitaciones a este tipo de procedimientos no va a ser que hay que quitarle un poco las expectativas de me voy a despertar como hombre o como mujer cuando me despierte la anestesia y todo mi mundo va a cambiar desgraciadamente no es así hay cirugías que necesitan muchas resirugías para conseguir unos efectos a veces ni estéticos ni funcionales 100% satisfactorios esto que tenemos aquí criterios de elegibilidad y de idealidad son los que están vigentes ahora mismo ¿vale? ven aquí un año de experiencia de vida real ya nos ha comentado el compañero Jesús que afortunadamente eso bueno pues está un poco en entredicho ahora mismo ¿vale? pero he querido ponérselo porque esto es lo que tenemos ahora mismo como guía de lo que tenemos que hacer ¿no? afortunadamente van a cambiar determinadas cosas bienvenido sea y lo que le he puesto aquí abajo sí que es verdad que es lo que recoge la guía que está ahora mismo en borrador mayores de 16 años solo por eso entre los 14 y los 16 son excepcionales cuando hay problemas psicológicos muy importantes asociados importancia del consentimiento informado tenemos la obligación de explicarle a los padres que es importante que colaboren o los tutores insisto que con 16 años en principio son mayores de edad para la asistencia sanitaria y son capaces de elegir y deben elegir y deben firmar su consentimiento pero en cualquier caso es importante la colaboración de la familia porque estamos hablando de que efectivamente son tratamientos un poco no tanto los quirúrgicos sino los hormonales también a largo plazo por tanto importante recabar la colaboración de los padres de los tutores aunque no es imprescindible ¿vale? el consentimiento y que no existan contraindicaciones físicas y o psicológicas importantes necesitamos que el individuo entienda lo que queremos hacer lo que podemos conseguir y que sea responsable con lo que vamos a hacer tratamiento quirúrgico de las mujeres trans ¿vale? las mamoplastias de aumento necesitan al menos dos años de tratamiento con estrógenos para que la mama se desarrolle y lo suficiente como para poder ofertarles con unas ciertas garantías de éxito esa mamoplastia de aumento las orquietomías y las vaginoplastias necesitan de una suspensión de tratamiento estrogénico por lo que les comentaba antes de que los estrógenos son muy tromboembolígenos por tanto necesitamos retirar esos tratamientos estrogénicos con suficiente antelación como para que la cirugía que es una cirugía complicada no termine con un paciente en este caso con un tromboembolismo pulmonar y podemos estas vaginoplastias consiste o bien una inversión peneana cogemos el pene quitamos los cuerpos eréctiles y lo introducimos hacia la cavidad pelviana o un colo bajo de rectosigma que lo desfuncionalizamos y lo colocamos como si fuera una neovagina estas son los tratamientos las opciones quirúrgicas para las mujeres trans y en cuanto al tratamiento quirúrgico de los hombres trans sí que es verdad que hay un tratamiento que está muy indicado que es la anexectomía aunque se suele hacer histerectomía con doble anexectomía al menos la anexectomía sí que está indicada por el riesgo que tiene de cáncer de ovario desarrollar cáncer de ovario estos hombres trans esto va con un I que es importante la mastectomía es sacar el tejido mamario pero además seguido de una masculinización del toras no solo consiste en quitar tejido mamario sino además que esas mamas que quedan o esas toras que quedan que tengan una experiencia masculina ¿cómo se consigue eso? reduciendo lo que es el tamaño del complejo areola-pezón y además dirigiéndolo un poco hacia el exterior hacia los laterales del organismo que no queden tan centrales como el tema de cómo fuera la mujer ¿vale? y por último la genitoplastia que necesitamos que tengan de dos a tres años previos de tratamiento hormonal para que haya una hipertrofia del clítoris y tenemos dos técnicas quirúrgicas la metoidioplastia y la faloplastia la metoidioplastia tiene unos resultados que son menos satisfactorios en cuanto a lo que es la estética y la funcional lo que hace es reconvertir con ayuda de los labios mayores reconvertir esa hipertrofia clitoriana en un micropene lo cual les permite orinar les permite tener también sensibilidad pero por ejemplo no les permite penetraciones vaginales y en el caso de la faloplastia en teoría sí que tienen resultados funcionales y estéticos más importantes pero sí es verdad que es mucho más compleja de realizar y se realiza en varias etapas por lo que les comentaba antes que es importante que el individuo entienda que efectivamente no es algo que se vaya a despertar de la anestesia diciendo oh ya tengo un pene estupendo y maravilloso y ahora ya soy un hombre de verdad por decirlo de alguna forma que nos podamos entender realmente esto es un tratamiento que va en varias etapas y donde la complejidad de la técnica hace que no siempre se consigan los resultados esperables y de hecho está grabada con alto tasa de lo que son fístulas recto recto uretrales y creo que ya con esto terminamos y 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